de todo el Perú y hoy hacemos un versus a los que les gusta tomar su buen café a cualquier hora del día. ¿Café instantáneo o café pasado? No sé, ¿qué dirán ustedes? Lo bueno, lo malo del café en nuestra secuencia de nutrición con Sara Abusabá. Sarita, cuéntanos, a ver, ¿café pasado, café instantáneo? ¿Cuál es mejor? Yo voy con los dos, los dos, los dos son deliciosos para mí. Qué bueno, qué bueno, me parece bien. Pero sí es importante, Noemí, Jorge, tener en cuenta las diferencias entre uno y otro para que uno justamente tome sus elecciones bien informado y para eso estamos aquí. Y tendría yo que remontarme para entender un poquito cómo es este tema del cultivo del café para poder darnos cuenta de las diferencias. De hecho, el cafeto que tiene justamente esta semilla, este grano, va madurando, va teniendo pues este grano verde que luego los mejores granos se van seleccionando para luego pasar a un proceso de secado, un proceso de fermentación, un proceso de tueste y ahí tenemos estos granos, estas semillas marroncitas, tostadas, que podemos encontrarlas de esa manera en diferentes supermercados o también pueden pasar por una molienda, estar el café molido. Y ese café molido, agarrar nuestra cafeterita y pasar el café gota a gota o ir a las diferentes cafeterías y tener pues estos cafés expresos, pasados, que también son una buena alternativa. Esa es un tipo de café de grano, entero, molido, de alta calidad, al cual muchas personas prefieren, ¿no? Pero luego tenemos este otro café que ya viene en frasquitos, listos, solubles, que tú agarras su cucharadita y la colocas directamente en tu taza. ¿Cómo viene este café? Pues aquellos granos que no han sido, digamos, de una excelente calidad, que no han pasado por un proceso de control suficiente, que están de pronto, digamos, chancaditos, si queremos llamarlo de alguna manera, que no están, digamos, en su óptimo nivel, van siendo recolectados también y estos de segunda, tercera y aún de menor calidad se van recolectando y van pasando nuevamente por un proceso similar, pero luego también pasan por un proceso de liofilizado u otros procesos que hacen que el café sea soluble directamente. Entonces, ahí tenemos dos, digamos, primeras diferencias. El grano de mayor calidad lo tenemos en estos granos enteros, molidos y que llegan directamente a nuestra mesa y que usamos para pasar café. Y los de menor calidad van justamente a esos que encontramos en frascos y son café soluble. Ahora, ¿cuál es otra diferencia que tiene que ver con los constituyentes de estos cafés? Lo primero que tengo que decirles es que los estudios que se han hecho sobre las bondades del café es cuando nos tomamos esa taza de café pasado, ese gota a gota, ese clásico que normalmente tenemos en la mayoría de nuestras casas. Y que eso es importante tenerlo en cuenta, pero también hay otras diferencias respecto sobre todo de la cantidad de cafeína que concentra. El café pasado, gota a gota, tiene mucho más cafeína que los cafés solubles. Y esa podría ser una diferencia de preferencias también. Si soy una persona que la cafeína me acelera demasiado, me genera nerviosismo, probablemente el café soluble sería una mejor opción. Pero la concentración de antioxidantes, a los cuales se le atribuyen los beneficios, por ejemplo, de la prevención de enfermedades cardiovasculares, el aspecto de que puede mejorar la sensibilidad a la resistencia a la insulina, que es bueno, por ejemplo, para personas que tienen prediabetes, personas que tienen sobrepeso, están concentradas más en el café pasado. Ahora, ambos tipos de café tienen la ventaja de no aportar calorías a la dieta. De tal manera que si soy una persona que estoy buscando la pérdida de peso, el café de alguna manera me entretiene, cualquiera de las dos opciones son buenas para poder pasar algunos momentos con una buena hidratación y con bebidas que me están aportando. Claro que si yo le pongo azúcar, le pongo cremas, le pongo una serie de cosas, entonces el tema de las calorías, por supuesto, cambian, Jorge. Ese es un buen punto. ¿El café con azúcar o sin azúcar? Por ejemplo, quienes vienen o han visitado alguna vez Colombia señalan que en Colombia el café se toma así, café negro, como se dice, sin azúcar. Pero aquí nos hemos acostumbrado a echarle dos o hasta tres cucharaditas de azúcar. Bueno, en cierta medida es un tema de gustos, Jorge. Sin embargo, los expertos y catadores de café van a decir, no, el café es sin azúcar. Y por supuesto, preferimos que lo consuman sin azúcar. Pero si eres una persona que de pronto no tolera este sabor intenso, pero quieres beneficiarte de la bebida del café, podrías colocar el azúcar, pero una pequeña cantidad. No superen, por favor, la cucharadita en esa taza. Y si eres de las personas que se toma varias tazas de café, entonces las otras, por favor, evita ese azúcar. Y recuerda que no es necesario utilizar los edulcorantes, porque los edulcorantes tienen una indicación precisa y el mal uso no es conveniente. Ahora, ¿qué otras cosas podemos destacar de las diferencias de uno y otro? Recordemos que en ambos tipos de café hay un proceso de tueste, se tuesta el café. Y si ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, cuando freímos una papa y empieza a tornarse de ese tono marroncito, de hecho, muchas personas lo han visto, eso es un componente químico que aparece justamente producto del pardeamiento de este proceso de cocción, que se llaman acrilamidas. Y estas acrilamidas no son beneficiosas para la salud. Si comparamos cuál de las dos tiene mayor concentración de esto, el café soluble tiene una mayor concentración. Y por qué el café produce reacciones distintas también en las personas, ¿no? Yo te confieso, por ejemplo, que tomo muchísimo café, pero a mí no me molesta. Yo puedo tomar café minutos antes de dormir y duermo placenteramente. Sí. Pero conozco personas que se toman café a las seis de la tarde y les corta el sueño. Y yo soy una de ellas, por ejemplo. Por ejemplo. Lo máximo que puedo tomar café es a las dos, tres de la tarde, porque si lo tomo más tarde de ese tiempo, me causa insomnio. ¿Y por qué esas reacciones? Te explico. Y a mí me da sueño. Esto es producto de la cafeína. La cafeína es un alcaloide que genera impacto en nuestro sistema nervioso central. Y te da esta sensación de alerta, este efecto de alerta, que además puede ayudar también con la concentración y con las capacidades que tienen que ver con el aprendizaje. Es decir, ese es uno de los beneficios de tomar café por su cafeína. Ok. Pero las personas tenemos diferentes sensibilidades. Yo, por ejemplo, como bien explico, me genera insomnio y no ocurre en tu caso. Pero eso no significa que los efectos de la cafeína no estén ocurriendo en tu cuerpo. En mi caso, soy muy sensible a la cafeína y ese efecto lo puedo percibir. Mientras que en tu caso, no. Pero los otros efectos de la cafeína sí están ocurriendo en tu cuerpo. Por eso es algo importante a tener en cuenta. Y la dosis de cafeína en las personas también depende de la sensibilidad de cada uno. ¿Qué cosas se recomienda? ¿Cuántas tazas de café se recomiendan como una dosis saludable? Estas van entre dos hasta cinco tazas. Sin embargo, no significa que todos tienen que llegar a cinco tazas para tener beneficios. Hay personas que con una taza le es suficiente, mientras que otras pueden beber un poquito más. Yo llego a las cinco. Yo llego a las cinco. Y las paso a veces. Las paso. Existen algunas restricciones también. Me parece que nos estás haciendo una consulta, pero yo no alcanzo a escucharte. Yo sí. Es que no tomé su café. No, es que hablamos de las restricciones, por ejemplo. Es que no he tomado su café por eso. A ver, no tomé mi café hoy día. Es que a mí me pasa lo contrario. Tomo café y me da mucho sueño. Ya estabas explicando por ahí, Sarita, de qué se trata. Pero hay personas que no pueden tomar café. Por ejemplo, cuando uno está con gastritis, le dicen prohibido tomar café, prohibido tomar chocolate. ¿En qué casos no se puede consumir el café? Muy importante tu pregunta, Noemi, porque sí, efectivamente, si soy una persona que tiene gastritis, ya sea crónica o aguda, la bebida de café va a generar una suerte de irritación. Entonces, hay personas que pueden tolerar, aún teniendo una gastritis crónica, es decir, siempre tienen gastritis, pero que como que los síntomas están ahí apagados, entonces tomar de pronto eventualmente una taza de café lo pueden tolerar, pero otras personas no. Ni bien toman una taza de café, estos síntomas de irritación y de incremento de síntomas de gastritis se reactivan. Quienes tampoco deberían o deberían tener mayor cuidado son las personas que tienen hipertensión arterial, porque el café eleva la presión arterial. También está contraindicado en mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque se ha observado en los estudios que aquellas mujeres que consumen café, y miren que no son dosis tan altas, hasta menos de dos tazas al día, está asociado con niños de bajo peso al nacer. Y esa es la principal, digamos, sugerencia para evitar el café en las personas. Hay otros datos, Jorge, que me gustaría dar brevemente, y es que el café también tiene un efecto inhibidor del apetito. Entonces, si somos personas que tenemos problemas para poder comer, por ejemplo, un adulto mayor, en ese caso de pronto el café no le conviene tanto. Pero si soy una persona más bien, digamos, que quiero tratar de controlar el apetito, tal vez el café puede ser una bebida adecuada. Y también hay que recordar que tiene un efecto diuréctico y también estimulador del peristaltismo. Es decir, las personas que tienen estreñimiento pueden beneficiarse también con el consumo de café. Muy bien, muchísimas gracias, Sara Buzabá. En nuestra secuencia de nutrición hemos aprendido todo sobre el café y vamos a escuchar mensajes importantes. Aprovecho para tomarme mi cafecito sin azúcar, como debe ser. Volvemos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.